Hola, soy Enrique Varela, presidente de Funteso, Fundación Tecnología Social, y os vengo a hablar de El Camino de los Satélites 2019. Ahí tenéis la hashtag, almohadilla CaminoSatélitesAcentuado2019. ¿Qué es? En Funteso trabajamos con la tecnología responsable, con la tecnología hecha, pensada, para la persona, que tiene a la persona como centro y que se desarrolla alrededor de ella y de forma apropiada a las necesidades de las personas. Cuando hablo de tecnología no me refiero solamente a lo que todos se imaginan al principio, TIC, Tecnologías de la Información, de la Comunicación, no. Hablo de lo que es nuestro principal claim, tecnología para la vida. O sea, cualquier tipo de tecnología que mejore las condiciones de vida y que empodere a las personas. Ecología, planeta limpio, reciclaje, y también ayudas a personas mayores o ayudas a personas con diversidad funcional. ¿Qué es el camino de los satélites entonces? Pues en 2010 hicimos la primera etapa, la primera vez. Y en 2019 vamos a hacer el camino francés, utilizando el camino como escenario para mostrar eso que defendemos, que la tecnología bien hecha favorece a todos. Lo haremos con 13 personas, 13 biciclinos, que van a pilotar diferentes tipos de bicis y que van a ser representantes de la diversidad humana. Habrá personas sordas, habrá personas ciegas, habrá personas que la bici la conduzcan con las manos, la impulsen con las manos en vez de con los pies. Habrá bastantes tipos de bicicletas diferentes. Mostraremos 13 tecnologías o servicios basados en tecnologías que resulten novedosos y que resulten desde luego responsables, lo que nosotros consideramos tecnología responsable. Y lo haremos en 13 etapas en el camino francés entre Roncesvalles y Santiago, saliendo el día 28 de septiembre de 2019 y llegando el día de octubre. Aparte de las etapas, de los finales de etapa, con nosotros viajará una exposición permanente, un autobús que llevará las 13 tecnologías o servicios y una retrospectiva de lo que es la tecnología de apoyo, la tecnología responsable desde los ancestros, desde casi la piedra hasta nuestros días. Con nosotros viajarán también 13 deportistas, 13 mujeres famosas por su carrera deportiva que harán con nosotros la milla de oro, la última milla de cada etapa, pues mostrando esas tecnologías y sintiendo cómo esas tecnologías las pueden apoyar. Con nosotros viajarán los payasos de la tele, viajará Rodi Aragón y montará su espectáculo al final de cada etapa, cómo están ustedes. Con nosotros viajará mucha gente de apoyo que estará haciendo que las etapas sean más fáciles. A nosotros nos apoyará y ya nos están apoyando muchas empresas, aparte de las que enseñan sus tecnologías en el camino. Así que, y ahí tenéis nuestra web, www.caminodelosatélites.org, siguiéndonos por aquí, podréis ver todo lo que estamos ofertando. Y eso sí, estáis escuchando una música de fondo, ¿verdad? Es el playback de nuestro himno del camino. Ahí tenéis la hashtag, se llama tus manos son tu voz. Es una canción inclusiva que pretende que todas las personas disfruten de este himno, de esta canción, y en particular las personas sordas, que por antonomasia parece que están más alejadas de la música. Pues no, ellos la pueden sentir de muchas maneras y por eso el título, tus manos son tu voz, que es nuestro himno. En fin, os espero en la web, os espero y os esperamos todo el equipo en las redes sociales y queremos que participéis. Va a ser sonado, va a estar en redes. Vamos a tener muchas noticias, así que seguirnos desde ya. ¡Un saludazo!